Donde en el anterior encuentro Canadá superió a Corea del Sur En la rama femenil Holanda dio cuenta de Inglaterra Y Brasil de Colombia Buenos partidos los que hemos vivido hasta el momento En este cuarto día de actividades De la Homeless World Cup La Copa es aquí Cuando vemos ahí al equipo brasileño Con el socorro motivándose Segundos antes de iniciar este partido El equipo brasileño todo listo Para iniciar este nuevo encuentro Ante los ucranianos que visten completamente en amarillo El guardameta de origen mexicano de nombre Omar Que refuerza este conjunto ucraniano Y es Brasil el equipo que pone En movimiento el balón Kennedy Es un hombre muy habilidoso con la playera número 7 Así lo hemos visto en anteriores partidos Y que seguramente hoy no será la excepción Ahí reventando el travesaño El primer disparo por parte de los amazónicos Buena la jugada Con mucha intensidad, mucha velocidad En estos primeros instantes Este duelo entre europeos y sudamericanos Nuevamente el conjunto brasileño Otra vez la intervención Del guardameta Omar Yuri Jiménez está por el costado de la izquierda Tocaba ahí la pelota Y el primer gol por parte de Brasil Uno por cero Sandro Consiguiendo abrir el marcador Pero Ucrania toma la pelota En estos momentos Ahí contra el muro de contención Esperando estos Ucranianos tener respuesta inmediata Ante la anotación que han logrado Los brasileños Apenas al minuto de juego El disparo Gran lance por parte del guardameta Del conjunto amazónico Que viste completamente negro Evitando la anotación Lanzándose sobre el costado de la izquierda Reventando el conjunto brasileño Aquí viene el hombre del gol Que da el pase excelente Hacia Kennedy Que de pierna derecha Marca El segundo gol para el equipo brasileño Dos por cero Nuevamente El robo de la pelota La equivocación de la salida Y de nueva cuenta Sandro Marcando su segunda anotación del partido El tercer gol para Brasil En lo que va de este encuentro Ahí le llama la atención precisamente a Sandro Por esa falta que comete por el costado De la izquierda hablando Del ataque del conjunto de Ucrania O de la salida mejor dicho Ha sido mucha la intensidad Para los europeos La manera en que se está jugando Este partido En sus primeros instantes Cuando comete esta sanción El conjunto ucraniano Invadiendo la zona naranja El defensor Y posteriormente falla el shootout Yuri Ximérez Era la posibilidad De un gol más para Brasil Y esta es la respuesta Excelente La jugada El cambio de juego De derecha a izquierda Y la definición Por parte de los europeos Tres por uno Ya estamos En esta primera parte Kennedy Con la pelota En medio campo A Yuri Ximénez Regresa Kennedy Sandro el hombre Que abrió el marcador Y que lo amplía En estos momentos Ya lleva tres Cuatro por uno Está ganando Brasil Al conjunto de Ucrania Tocando hacia la derecha Dándose la vuelta El conjunto ucraniano Rebasando el medio campo Esperando la posibilidad De acercarse En el marcador Aunque rápidamente Bajan los dos defensores Era nuevamente buena La jugada Al estilo Como cayó La primera anotación Por parte de Ucrania Cuando en estos momentos Está desperdiciando Yuri Ximénez Esta oportunidad Lo mismo que sucedió Con los ucranianos En la anterior ofensiva Tratando de darle Tranquilidad El equipo ucraniano A este partido Sin embargo La presión es Muy fuerte Por parte de los defensores Brasileños Que de inmediato Hacen la transición A la ofensiva Así manejan la pelota Con estilo Con talento Y con gran definición Sandro consigue Una anotación más En este partido Ya el conjunto brasileño Está arriba Cinco por uno Con cuatro tantos De Sandro Que se está convirtiendo En la gran figura Para el equipo amazónico Nuevamente Yuri Ximénez Kennedy Yuri Roban la pelota Viene el contragolpe Por parte de Ucrania Y cae el gol Acercándose en el marcador Aunque se ve difícil Poder remontar el mismo Por el gran dinamismo La gran velocidad Que están imprimiendo Los jugadores brasileños Kennedy Yuri Ximénez Regresa Kennedy Ahora al costado Y ahora al costado De la izquierda Donde estaba Sandro El hombre de los goles En este partido Va a intentar uno más Sin embargo La pelota le brinca Es por eso Que no se decide Por el disparo Pero el mismo Toma la pelota Tocase a Yuri Ximénez Excelente La salida De parte del guardameta El equipo Ucraniano Las cosas se mantienen 5 a 2 Cuando estamos llegando A los 5 minutos De juego Faltan Parece Así es La decreta El silbante central Aunque ahí se queja El jugador Brasileño Tras el golpazo Que se llevó Llevándose Por delante Al elemento ucraniano Ya les pide El silbante central Que se den la mano Así es que Kennedy está listo Para seguir en la batalla Tiene que ser dos toques El cobro de esta falta El disparo Que pega En el muro de contención Al costado De la Portería Que defiende Felipe Yuri Ximénez Nuevamente Cruzando el medio campo La posibilidad Con Sandro Ahí atravesándose Interceptando la trayectoria Del esférico El defensa ucraniano Entregando al guardameta Mexicano Nuevamente la salida Vaya manera Con la cual Cerró ahí Yuri Ximénez Enviando la pelota A las gradas A las tribunas Mucha fuerza Implementó Utilizó En esa jugada Que le valió Un saque de manos A Ucrania Pero ya la recupera Brasil Nuevamente con Kennedy Yuri Ximénez Sandro Yuri Ximénez Abriendo la posibilidad Del disparo Nuevamente El guardameta De pierna izquierda Conteniendo el embate Del conjunto brasileño Que no desiste En su intento Nuevamente El capitán Ximénez Con Sandro No ha hecho Un solo movimiento El coach Del conjunto Amazónico Mantiene A los mismos hombres Que iniciaron este partido Lo mismo que Ucrania Y otra vez Al ataque Kennedy Nuevamente Toma la pelota De pierna derecha Y se molesta Sabe que tenía la posibilidad Ante el guardameta Y la echó por encima No solamente de la portería Sino de la cancha La mandó lejos Pero ya rápidamente Pusieron otro balón En juego Defendiendo ahora El conjunto brasileño Lo hace perfectamente Felipe saliendo Hacia Kennedy Yuri Ximénez Regresando a Kennedy Los maestros De los apodos Son los jugadores Amazónicos Tantos y tantos Nombres Tantos y tantos Apodos Que se han hecho Más que famosos A lo largo De la historia Del balompié Bueno en estos momentos Se decreta el final De la primera parte La ventaja Para el conjunto Brasileño 5 por 2 Sobre Ucrania En un partido Que ha sido Ampliamente dominado Por los sudamericanos Ha aparecido Un poco el sol Lo cual provoca El desgaste Para los jugadores De ambas escuadras Sobre todo Para los europeos Que aunado A la altura De la Ciudad de México Sin duda alguna Son factores Que de alguna manera Provocan Un mayor desgaste Para ellos Que no están Acostumbrados A este tipo De temperaturas Nos encontramos En el minuto De descanso A punto De reanudar La actividad En esta cancha Número 2 De la Homeless World Cup Ciudad de México 2012 La copa es aquí Y aquí la estamos Disfrutando Gracias por acompañarnos En medio de este Gran ambiente De esta gran fiesta Hasta el próximo 14 de octubre Que será el día En que se jueguen Las finales Cuando se conozcan A los nuevos campeones Sin embargo Lo importante Es la competencia La convivencia El saber El saber que las personas Sin hogar De todas partes Del mundo Tienen la posibilidad De cambiar Su estilo de vida De mejorarlo Por supuesto El objetivo principal De esta organización A través del fútbol Que es el deporte Más practicado En el mundo Es Ucrania El que avanza La pelota Queda larga Rebota Y Felipe La toma Sin ningún problema A la ofensiva Nuevamente El conjunto brasileño Kennedy Ahora con Sandro Nuevamente Kennedy Abriéndose a Yuri Ximénez Kennedy Sandro Va a jalar del gatillo Hacia la mague Estaba ya ahí Ganando En finta Cuando viene este disparo Soberbio Por parte de Kennedy Con potencia Marcando Otra anotación Para los amazónicos Ya son seis Seis por dos En el inicio De esta parte Complementaria Ucrania en la salida Por el costado De la izquierda Mucho pero mucho Trabajo Le ha costado El conjunto ucraniano Cuando en estos momentos Se marca Esta Actitud Antideportiva Sandro Protesta No le agrada Pero Hay que recordar Que este es un juego Donde Pues un deporte Que se ha implementado Y que se ha adaptado Para esta homeless Donde el respeto Es uno de los valores A Practicar Donde no se va Salen las burlas Las humillaciones Sino al contrario Este tipo de actitudes No le gustó Al silbante central Pensando que se burlaba A los jugadores ucranianos Por lo que le muestra La tarjeta azul Un par de minutos Estará fuera del terreno De juego Sandro Y deriva en esta anotación Por parte de Ucrania Vamos a ver si el conjunto En amarillo Aprovecha El hecho de tener A un hombre más En el terreno de juego Mientras tanto Ya se acercaron Seis por tres Es Felipe El que mantiene la pelota Posteriormente Viene esta falta Ahí chocando El tobillo Del jugador brasileño Que también exagera Un tanto Kennedy Pero ya Continúan las acciones Yuri Ximénez Ahí bailando Vaya bailecito Que le realizó Al jugador ucraniano Pero cuando estaba Ante el guardameta No se decidió Por el disparo Brasil A pesar de que Tiene un hombre menos Se anima al ataque Ya perdieron la pelota Confusión en la salida Por parte del equipo europeo Pero finalmente Recomponen la situación Han cruzado al medio campo Por la derecha Regresando al medio campo El disparo Perfecta La manera en que atajó Ahí Felipe Con el brazo izquierdo Interponiéndose Sobre la dirección Del esférico Pisando la pelota Kennedy Retrocediendo A Felipe Este Intentaba entregar A Yuri Ximénez Sin embargo La pelota Quedó muy larga Así es que la recupera El conjunto ucraniano Nuevamente Por el costado De la derecha Pisando el balón Retrocediendo El disparo Que contiene Perfectamente Felipe Se está acabando El tiempo Para el conjunto De Ucrania Y no ha aprovechado Más que en una sola ocasión La ventaja numérica Sobre la cancha De juego Ahí recargando Ambos jugadores El silbante central Deja correr La jugada Yuri Ximénez Sabe que Lo mejor para ellos Es tratar de consumir El tiempo Sabiendo que tiene Un hombre menos Posteriormente Se marca la sanción Sujetándose Ahí con las dos manos Sobre el muro Algo que no está permitido Otra de las reglas Otra de las reglas que hemos Estado aprendiendo Con el desarrollo Del encuentro Nuevamente ahí Peleándose Forma dura Ya ingresó El jugador Paulinho Se acabaron Los minutos De sanción Para el equipo Brasileño Y llega Y la primera pelota Que toca es gol Siete por tres Kennedy Nuevamente Sobre El jugador Ucraniano A la defensiva Ya hay un par De movimientos En el terreno De juego Por fin El coach El conjunto Brasileño Ha decidido Darle posibilidad A los elementos Que estaban en banca Los únicos dos Que se mantienen Como elementos Titulares Son Kennedy Y el guardameta Felipe Paulinho Hacia Kennedy Regresa la pelota A Paulinho Que toca sobre el costado De la izquierda Pero nuevamente Llega a sus pies Es Paulinho El hombre que está Ordenando Mandando El mariscal De campo Podríamos decirlo así En este avance Del conjunto Brasileño Sin embargo La presión Es tanta Por parte De los ucranianos Que lo fueron Encerrando ahí Cerca del medio campo Estuvieron a punto De perder la pelota Nuevamente Paulinho Por el costado De la derecha El pase Hacia el otro lado Hacia la izquierda Y con la pierna derecha Saque de este Fogonazo Marcando La octava anotación Brasil Ya está arriba Ocho por tres El conjunto Amazónico Siendo muy superior A los ucranianos Que ahora Que ahora ya Parecen desmotivados Entregando esta pelota Tiago nuevamente La pisa Retrocede Hacia Paulinho Por el costado Por el costado De la derecha Nuevamente Tiago Paulinho Hacia la izquierda Vendrá el disparo Ahí sin ver Y de rebote Pegando en la espalda Del guardameta El balón El balón se va al fondo De la portería De Ucrania Estamos ya Nueve por tres En los últimos instantes De este partido Ya ha desmoronado Completamente El conjunto Ucraniano Los brasileños Que han demostrado Su gran talento Su gran calidad Y que pueden ampliar La ventaja En estos momentos Solo por la derecha Se encontraba Paulinho Sin embargo Cuando intentaban El pase No lograron Concretarlo Recupera Brasil Tiago Hacia Paulinho No le jala Del gatillo No dispara La escopeta Prefiere hacer La transición La rotación De la pelota Y ahí En este nuevo avance El conjunto brasileño A través de Tetel Bueno La pelota Simplemente Se estrelló En el muro La salida Por parte de Ucrania Que ya tampoco A la ofensiva Muestra mucho Aunque ahora Hay posibilidad Confiándose De más El jugador europeo La definición Lo que le cuesta Otra anotación Para el conjunto brasileño Vamos a ver Que es lo que sanciona Una falta Me parece Que ahí fue Una invasión Por parte Del jugador brasileño Tiago Le anulan la anotación Así es que Nos mantenemos 9 por 3 La jugada Fue tan rápida Que ni siquiera El propio jugador Amazónico Se había percatado Que había ingresado A la zona naranja Este Tetel En el medio campo Pauliño Por la derecha El disparo En esta ocasión Nos surgió efecto Y en el contragolpe El conjunto De Ucrania Difícilmente logra Conseguir algo positivo Nuevamente La sanción Que se marca Una nueva invasión Al terreno Del guardameta Cuando finaliza Este partido El triunfo Para el equipo Brasileño Sobre Ucrania 9 goles 3 a 3 Esto es La señal De 1 TV En la Homeless World Cup Ciudad de México 2012 El danse El danse Gracias por ver el video.